Aquí estoy tendiendo la ropa, la uniformidad de mi marido, guardia de tráfico, con su bandera de España, con orgullo. Pero resulta ser que nunca me había dado por mirar la etiqueta. Y hoy le voy a dar la vuelta, es complicado con la sola mano, le voy a dar la vuelta. Bueno, aquí tengo ya otra tendida. Le doy la vuelta y me ha dado por mirar la etiqueta. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que ¿de dónde viene? Origen, Marruecos. Fija, oye, cosa más rara, ¿verdad? Nos quejamos de Amancio Ortega. Español, que hace su ropa en otros países. Perfecto, pero ¿dónde la hace el nuestro? Origen, Marruecos. ¿Por qué será? A lo mejor es que en España no tenemos fábrica, ¿verdad? Vamos a ver si es que a lo mejor esta, esa que hemos visto es la única. Vamos a coger otra. ¿Qué pone? Marruecos. Origen, Marruecos. Vale. Origen, que es lo que me interesa. O sea, ya están hechas en Marruecos. Qué bien, ¿eh? Nosotros los recibimos aquí, le damos hoteles. Pero es que también les damos trabajo en su país. Qué cosa más extraña, ¿no? Habrá que investigar a ver si tenemos alguna empresa en España, ¿eh? De testín, que pueda hacerlo. O es que quizás no interesa. O. O. Gracias por ver el video.